chicos ahí me veo un poco pero mi cara aquí estoy yo chicos no más que cuando yo haga vídeos va a ser un nuevo traje ok bueno con el gorro no siquiera me los quito porque tienes los lentes porque los ocupo están muy grandes me gustan grandes porque me gustan cómo se ven que me gustaron muchos estos lentes no los compré me los encontré así que los ocupo y los voy a estar usando en los vídeos son de mujer no sé parece más de hombre que de mujer eso es lo que tiene pues un diseño pero no son de mujer así que me los puedo poner lo que nos vamos a la primera cosa que no se damos no es cierto amigos bueno total sólo les quería confirmar estos lentes me gustaron y los voy a usar para cuando haga unos vídeos el vídeo el mal saludos a sergio hernández que está empezando a apoyar en mi canal también y pues eso es el saludo ok pues espero que como se escucha ¿Qué pasa? Ahora lo vamos a hacer lento, ¿ok? Ahí vamos. Ahí vamos. Otras. Ok, aquí vamos. Chicos. Ahí estoy yo. Ahí estoy yo, chicos. Y este video espero que les esté gustando. No, 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 no. No, 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 no. Última. Cinco minutos. No, 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 no. Adiós Adiós